Aquí la actualización de la tragedia en Miami. Y sí, tragedia, porque de qué otra forma le podemos llamar a algo que se pudo haber evitado. El colapso del Champlain Towers en Surfside, Florida. Y es que los expertos dicen que desde la década de 1990 se mostraba un hundimiento en este edificio. Y hay otro estudio en el 2018 que revela precisamente que se alertó de daños en la estructura. Hicieron caso omiso y hoy hablamos de un saldo de 16 muertos y alrededor de 150 personas desaparecidas. Entre ellos, un chileno, colombianos, argentinos, venezolanos, paraguayos y uruguayos. Las historias que escuchamos de los familiares son desgarradoras. Como uno de los hijos de Antonio y de Gladys y Lozano, que comenta o nos comparte que a sus padres los encontraron juntos en su cama. Sus padres llegaron desde Cuba a Estados Unidos hace algunos años con el sueño de tener su casa cerca de la playa. Y bueno, sin imaginar que ahí sería el último de sus días. Lo corrieron con la suerte de Eric de Moura, quien habitualmente se quedaba en su departamento, pero justo esa noche su novia lo convenció de quedarse a dormir con ella. Y hoy vive para contar. Les estaremos actualizando más de la vez. Los saluda Cecilia Salamanga. Los saluda Cecilia Salamanga. Gracias.